En esta ocasión venimos acompañados de un gran amigo sonidero. Él es el señor Carlos Ortiz, sonido supercharly. Nosotros lo bautizamos con la bandera de los sonidos de Nicolás Romero. En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temas que estrenamos en este mes de diciembre. Lo hemos estado trabajando por todos lados, que ha sido un gran éxito del chingo mayor. Hoy te lo presentamos aquí en Querétaro. ¡Escucha! Hoy no lo escuchaste. Ahora sí, como diario mi palito Jorge Fraestruzón, este es un tema de este enorme para bailar y gozar. Un día Charly Mariaca, hoy en Querétaro. Saludos especiales para ese flaco, parte del sonido host y ese micro. Un día, la prima tienda. Un hecha de mariaca. Hoy en Querétaro. Escucha, cariño. Escucha cariño. Es todo nuevo. Es todo nuevo. Un día, la bandera de los sonidos de Nicolás Romero. La bandera de los sonidos de Nicolás Romero. Ahí está para Ricardo Gómez. Ahí está para Ricardo Gómez. González. Ese sabrosito. Este no es el sabrosito. Escucha. Ricardo Gómez. Ricardo Gómez. El sabrosito para ti. Ricardo Gómez. Y esto es Charly Madrazo. Ahí te va un Charly Madrazo. Mi chavo. Órale. Muchachos. Órale. Muchachos. Ahí estás. Ana de Zaponi. Departan el Gerber. Bumbia Charly Mariaca. Ritmo y Concebo. Y ahora viene el sonido de Super Charly. Y esto es Charly Madrazo. Con fin de beso. Cumbia Charly Mariaca. Y Concebo y Concebo y Concebo. Y Concebo y Concebo. Y este es un tema estreno. Hoy es un aniversario de Unlejos. La unicidad de Romero. Para las estrellas o libera. Producciones. Y Vítaro México. Y Vítaro México. Runga Charly Mariaca. Escucha, carrito. Escucha, qué sabor. Esta es la voz de Tercio Peluche. Esta es la voz de Tercio Peluche. Y mañana la sacamos a Puebla. Y ya viene Subiendo Super Charly. 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 ¡Suscríbete al canal!